Hola amigos de Primero en Perú TV y tengo el honor y el placer de estar con estos dos grandes Joaquín Cisnero, perfumista de las estrellas y la gran y única e inigualable Francisca Aronson que ya próximamente se viene Margarita 2 y Billy Elliot, así que estén atentos a las redes sociales pero Joaquín, quiero que el público conozca más de ti, por favor, preséntate entre todos ¿Qué tal? Soy Joaquín Cisnero, perfumista de las estrellas y en realidad estoy contento de estar en mi país y poder crear este arte para varios artistas, varios personajes del medio y hoy día me encuentro también inspirado, voy a crearle un perfume inspirado a Francisca Aronson que se va a acordar hasta su adultez porque voy a ser su perfumista personal hoy día le voy a crear un perfume que le va a ser recordado desde que hoy día lo vamos a preparar este es un inicio y se va a acordar toda su trayectoria artística y encantado, soy feliz, estoy acá y vamos a comenzar a hacerle su perfume Así es, Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Imagínate, el perfume de la gran Francisca Aronson a partir de hoy ya van a hacer este perfume y cuando la van a ver en todas sus presentaciones ella va a oler a la gran Joaquín Cisneros, así que qué mejor, pero Francisca cuéntame todos estos sentimientos encontrados que tienes ahorita ¿Cuántos sentimientos encontrados? Bueno, estoy como que súper emocionada por el perfume aparte que saber que es un perfume que me identifica a mí siendo Francisca Aronson es impresionante porque no todo el mundo tiene así como la suerte de tener su propio perfume entonces estoy emocionada y voy a saber un poco más sobre cómo se hace, así que voy a ver Así es, entonces vamos a comenzar, Joaquín, por favor, nos vas explicando Voy a hacerte una cata de varios perfumes, varios aromas que sean de tu agrado y cuál me vas a decir cuál va combinando contigo, cuál te va gustando, cuál es menos te va gustando y cuál es si no te gusta, ya para ir comenzando y poder elaborar de acuerdo a las que te gustan tu perfume exquisito, ya comenzamos Te voy a estar bien sincera Exacto Porque entonces al final la cosa es que es algo muy resultado pues no es algo que diga, ay sí me gusta, pero no, tiene que gustar Lo que es Acá viene, te voy a, este es un perfume que te voy a enseñar que lo creé en Uruguay En la ciudad de Colonia de Uruguay creé este perfume Así como, es el típico aceite que te echas en el cuerpo, que huele así el limón Muy rico Pero eso es para chicas también También, claro Eso me olía a hombres, no sé por qué a hombres Este es el primero El primero Vamos a combinar Este también Este es un perfume Que es Bien especial para niños Para niños A ver Así Qué rico, estoy emocionada Este Claro, ahorita que lo he olido así, así al toque Lo sentí súper dulce Y me encantan, me gustan mucho, pero Después cuando ya lo estuve oliendo más, más Como que Comienza a cambiar su tonalidad Sí Ya Claro Vamos a seleccionar, ir seleccionando Ya Ahora vamos a Ya que te gustan los dulces Te voy a enseñar un perfume acaramelado A un dulce acaramelado Claro, pero a mí me gustan los dulces O sea, los perfumes Dulces, pero también tampoco no tan dulces Como que No sé cómo explicarlo Es que es rara mi personalidad Un dulce acaramelado Sensual Sí Elegante Un dulce Qué rico Claro Sí Ay, qué rico Ese huele rico Ya Comenzamos Hay dos selecciones Este Es como un dulce acaramelado Es como un talquito de bebé Sí, pero es bien fuerte, ¿ah? Está rico Ah Sí Cuando se elabora, se baja la tonalidad Qué rico Ahí sí Ahí sí huele a bebé ¿Cómo? Te hace recordar tu niñez Sí Fíjate que Sí, da un poco Yo puedo combinar los dos que tú elegiste al comienzo Y darle un tono Cuál puede ir de fondo Puede ir del medio O de salida Sí ¿No? Sí Sí Sí, como cítrico Sí La verdad es que tengo millones de perfumes acá A ver Sí, ese me está gustando Sí Sí Creo que a ese sí se le podría bajar un poco menos Claro, se le va a bajar Eso va a ser espectacular ¿En serio? Sí Sí Sí, ese me gusta Ya, tercero Queda, queda Ay, no sé ¿Qué pasa, Francisca? Estoy haciendo mi permovia No sé Está difícil Ya ni siquiera huele a mi permovia Te lo dije, te lo dije Ya Vamos a crear ahora el perfume de acuerdo a estas tres opciones que has escogido ¿No? Pero a base del último, te agradó el último mejor El último me agradó más El perfume tiene tres notas Nota de salida La primera que uno siente Nota de corazón del medio Y nota de fondo Quisieras que vaya el del fondo La nota de fondo es el último que volviste Para que ya se quede contigo O sea, el último que ya que queda Porque el perfume dura largo tiempo La primera nota de salida te va a durar dos horas La de corazón, una hora más Y la nota de fondo es la que se va a quedar contigo ¿Cómo que? Sí, ya Ya Yo creo que al final la que me va a durar más, ¿no? Yo creo Exacto Porque Para que me acuerde Sí, sí, no Vamos a elaborar el perfume de Francisca De acuerdo a las opciones que ha elegido A ver Cuando yo era chiquita yo pensaba que los perfumes no se podían combinar Porque yo pensaba que cuando los combinabas Olía al alcohol O sea, simplemente al alcohol Pero no, pues no resulta así Perfumista Joaquín Cisneros Te dice que no No me va a sentir Son unas notas diferentes que uno siente O desconoce que es algo nuevo en Perú Pero puede ser cualquier perfume aromado O sea, yo puedo agarrar mi perfume, puedo combinarlo y No, tiene que ser, ¿cómo se llama? Tiene que tener la química y la formulación Adecuada para poder elaborarlo Lo que pasa es que ya los perfumes tuyos ya están hechos ya Claro, ya están elaborados Lo que yo sí tengo es que recién yo los voy a elaborar el tuyo Es como si recién estuvieran creando tu perfume, ¿no? El que tienes Claro Vas a tener tu perfumista para toda la vida Sí Hasta que sigas tu carrera profesional Como la estás logrando Este perfume va a ser inspirador Es algo inspirado en ti El día de hoy Y lo que estamos creando es una obra de arte Para una estrella No Qué lindo Mamá, este perfume dura 14 horas Exacto O sea, yo me pongo mi perfume que tengo acá Y me dura una hora y media Y ahora que me pongo a pensar Mis ensayos de Billy Elliot Que es como de las 5 hasta las 11 de la noche Ese perfume me va a durar Hasta cuando estoy durmiendo en mi cama O sea, aparte de que todas sudamos ahí Estamos cansados Y mi perfume se va a quedar ahí Y voy a ver rico Y me va a estar suave Este perfume es creado Para una niña jovial Una niña alegre Contenta Inspiradora Porque es una artista Que inspira a varios niños Como ella a su edad Y este perfume está creado ya listo Para que lo use Y vamos a hacer una prueba Para que ella misma Cuente la historia Porque cada persona que le hago el perfume Cuenta la historia del perfume Que se creó Uy, uy Ay, ya lo he liado Y me encanta A ver Cuéntame ¡Qué rico! Me huele Me huele a mí Huele rico, huele rico Hasta acá he llegado y huele rico Es un perfume para niños ¿No? Y inspirados en Francis Callinson Es un perfume Que ahora ya Se registra en la Corporación Joaquín Cineros La fórmula que usé El día de hoy Para toda su vida De Francis Callinson Es algo pionero hoy día Que le va a hacer recordar Para toda su historia De artista profesional Como está logrando Y invitamos también Que Francisca Invites a De acuerdo a todo tu arte Que tienes en la actualidad Invites a que varios niños También se inspiren Y también comentarles Y recomendar el perfume Ya que es algo agradable Es algo novedoso en Perú Y bueno Hecho por un peruano también Claro Joaquín Cisneros Joaquín Cisneros Me encanta De verdad Te alabo Porque es espectacular No existen tantas personas Que hagan ese tipo de fragancias Y no es fácil No es fácil Entonces Te alabo Y es muy bonito Muchas gracias Estoy emocionada Listo Gracias Gracias Y invito a todos A que también me visiten Estamos en la galería Joaquín Cisneros A una cuadra De Plaza de Armas Terminando Girón De la Unión Estamos en Girón Callao 220 Cercado de Lima Y aparte que Si tú tienes algún familiar Que los conozcas súper bien Sabes cuáles son sus gustos Su personalidad Esto sería un regalo espectacular Porque O sea A mí me encantaría Aparte que Huele Huele riquísimo 14 horas Es Es muy bueno Así que Ya saben Acá dejamos los números Para que lo llamen Y ya saben Entonces Con tremenda esencia Que le acaban de hacer A la gran Francisca Aronson Espero que también Lo recomiendes A todas tus amistades Joaquín Cisneros Un gran peruano Como nosotros Sobresaliendo día a día Y hermano Déjame decirte Que tienes de acá Un éxito Y un futuro Estoy invitado acá No va a ser la primera vez Que voy a estar acá Porque yo soy su perfumista Personal De Francisca Aronson Y gracias a todos Y también me pueden seguir En www.joaquincisneros.com O si no En Instagram Como Perfume Joaquín Cisneros O en Facebook Como Joaquín Cisneros Perfumista Gracias Ya saben Síganos en todas Sus redes sociales Y Francisca Ya Que mejor canada Que un perfume De gran Joaquín Cisneros Ya Algo más Para terminar Eh ¿Qué les digo? Para que me vean En Billy Elliot En Biblia Margarita Que se estrena El 2 de agosto En Torociones de Perú Porque Es una historia Que ustedes saben Que les llegó al corazón Y es muy bonita Así que Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!